El Universo La Música Queremos llegar Viendo a toda la gente Venimos cantando Para cantar todos juntos Nuestras voces llegarán Más allá del sol Juntos Siempre vamos juntos Ven a cantar con nosotros Siempre todos juntos Llegamos para juntarnos Siempre todos juntos Hacer juntos un día Siempre todos juntos Llegamos y estamos aquí Viendo a cantar con nosotros Viendo a cantar con nosotros Siempre todos juntos Siempre todos juntos Llegamos para nunca irnos Siempre todos juntos Hacer juntos una armonía Siempre todos juntos Llegamos para nunca irnos Llegamos para nunca irnos Juntos Siempre todos juntos Siempre todos juntos Siempre todos juntos Llegamos juntos Llegamos juntos Llegamos juntos Llegamos juntos Llegamos juntos